El nuevo ministro de las finanzas tiene todo un programa a ejecutar con líneas estructurales que se irán desarrollando con el tiempo. La agenda estará enfocada en los siguientes temas. Restablecer el orden en las cuentas fiscales. Debemos continuar con la tarea, ya por usted trazada, presidente, de la reducción del tamaño del Estado. Debemos facilitar la participación de inversiones privadas a través de las alianzas público-privadas. Pero antes de todo eso, hay que desarrollar un cambio más profundo todavía. El país tiene que estar por encima de las visiones ideológicas. Tenemos que deponer actitudes para actuar con mucho pragmatismo y ver el futuro con optimismo y esperanza. Sobre la deuda pública, el ministro informó que se alistan para cumplir las observaciones que realizó la Contraloría. Son 18 puntos del informe Recomendaciones de Contraloría. Hasta el día de mañana vamos a evacuar 8 de esos 10 puntos y en las semanas subsecuentes vamos a evacuar los otros 10. Y que al menos este año no les preocupa el tema del endeudamiento. El Contralor ha señalado que el financiamiento constante en el presupuesto general del Estado aprobado por la Asamblea Nacional para el presente ejercicio económico 2018 podrá ser ejecutado hasta por el monto contemplado en dicho presupuesto. Es decir, cerca de 8.300 millones de dólares. Adelantó que sobre este tema en el proyecto de ley que se reemitirá a la Asamblea si se van a plantear reformas, se buscará que los controles al endeudamiento sean distintos a los actuales. Sustituir ese techo por una serie de reglas macrofiscales que garanticen la sostenibilidad en el largo plazo. Porque estamos de acuerdo y creo que hay un consenso nacional de que un techo de la deuda limita la gestión técnicamente. Hablando, lo importante no es el peso de la deuda sobre el PIB, sino la capacidad de pago que tiene el país. Ese proyecto de ley, según el ministro Martínez, estará terminado antes del 24 de mayo en que se cumple el primer año de gestión del presidente Lenín Moreno.